Que se necesitan 88 mil, ya se volvió a romper, 88 mil, sí, para el presupuesto federal, eso es todo. Gracias, gracias. Regresa hoy, señor. Mira, 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 mira. Regresa hoy, señor. Regresa, presidente. De Durango, le traigo un quesito. Regresa, presidente. Siempre, pero hay muchísima, muchísima comunicación y tolerancia con ustedes, con los medios. No hay ningún problema. Gracias, licencioso. Tenemos que hacer la revolución. Vamos a parado.